Con mucho sentimiento, mi bien, hoy he venido a decirte Yo sé que te quiero mucho y te tengo que olvidar Por ti llegué yo a sufrir, por ti llegué hasta llorar Con mucho sentimiento, mi bien, hoy he venido a decirte Yo sé que te quiero mucho y te tengo que olvidar Por ti llegué yo a sufrir, por ti llegué hasta llorar Otro amor ya vendrá, que alivie mis penas, mi amor Y que nunca, nunca, jamás me haga sufrir Otro amor ya vendrá, que alivie mis penas, mi amor Y que nunca, nunca, jamás me haga sufrir Recuerda aquella noche, mi bien, que me diste aquel beso Aquel beso tan divino De ti yo me enamoré Y creyendo en tus caricias, yo por tu amor me perdí Recuerda aquella noche, mi bien, que me diste aquel beso Aquel beso tan divino De ti yo me enamoré Y creyendo en tus caricias, yo por tu amor me perdí Otro amor ya vendrá, que alivie mis penas, mi amor Y que nunca, nunca, jamás me haga sufrir Otro amor ya vendrá, que alivie mis penas, mi amor Y que nunca, nunca, jamás me haga sufrir